Hola chicos, aquí estamos en el pueblo de Valde Nuño Fernández y esta es un viernes por la noche a eso de las doce de la noche y entramos en el pueblo porque el pueblo está en fiestas. Quiero mostraros un poco de cómo son las fiestas de un pueblo pequeño porque este es un pueblo pequeño pero las fiestas son grandes. Esta es la calle principal y bajamos hasta el fondo donde se encuentra la plaza principal, la plaza mayor o bueno, es la única plaza que hay. A ver, las cosas que se puede ver. Por ejemplo, a la izquierda notáis que hay una cosa del metal, una valla y luego un poco más al fondo hay otra, en el medio de la calle. Pues esas son para lo que se llama el encierro y es para cuando corren los toros. Los toros corren por el pueblo y la gente sí, corre en frente del toro. Y en cada pueblo los tiene, en cada pueblo. Y si notáis que toda la gente anda con sus cubatas, con un cubata. Es muy común en las fiestas, casi todos los hombres tienen un cubata. Un cubata es alcohol con Coca-Cola o con un refresco. Pero es muy común. Bueno, ya ha empezado el grupo. Ellos decían el orquesta, pero es un grupo. Y vamos a ver un poco de ese grupo en las tardes. Pero el grupo costó 3.000 euros la noche. Había como 6 miembros del grupo y tocaron desde las 12 hasta las 4 de la mañana. 4 o más, más o menos. Y cobraron 3.000 euros. Entonces es como un grupo. En Inglaterra tenemos los grupos de los clubs. Es igual, pero un grupo fenomenal. De muy buena calidad. Aquí tenemos el bar, que está un bar fuera del bar. Porque luego vamos a entrar en el bar. Pero primero quiero mostraros un poco de la peña. Lo que es la peña por dentro. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a estar con la familia en la peña. En la peña, todas las bebidas que están bebiendo la gente no son pagadas, son gratis. Es como tú eres un invitado en la peña. Y te dan un cubata o lo que sea, pero tú no pagas. Tienen que invitarte. Y aquí estamos fuera de esa peña. Y se ve otra peña allí a la izquierda. Y luego el centro del pueblo más allá. La verdad es que es un lugar muy bonito y la gente es súper amable en la peña. Y ahora vamos a entrar en el bar. En el bar. Hay solamente un bar en Val de Nuño. Y vamos a verlo. En este momento no hay mucha gente allí. Porque la fiesta todavía es joven. Pero ya he pasado unas cuantas noches en este bar. Y vamos a verlo. Todos los bares tradicionales de España son iguales. Entras y hay un suelo de baldosas, una televisión, mesas y sillas sencillas. Y la gente hablando. Y hay mucho eco. Siempre tenía yo problemas cuando empecé a ir a España. Me daba miedo entrar en el bar. Porque es muy difícil capturar la conversación. Porque hay tanto eco. La gente grita. Y es difícil. Bueno, han puesto en la parte de atrás como una carpa. Una especie de carpa. Porque esa noche estaba un poco fresco. Bueno, aquí es el bar otra vez. Y en un momento yo voy a pedir una bebida. Hola. Hola. A ver. Me pone un vodka con Coca-Cola. Un zumo natural o de botella. ¿De botella? Sí, de naranja. Y una Coca-Cola. ¿El vodka con Coca-Cola es más o más o menos? Ancho. ¿Cuántas botellas de agua grande dónde están? ¿Cuántas botellas de agua grande dónde están? ¿Cuántas botellas de agua grande dónde están? Vale. Gracias, tío. Vale. ¡Venga! ¡Claro! No, no, gracias. Perfecto, gracias. Antes del grupo, la orquesta grande, había una pareja cantando y tocando música más tradicional, más música española. Y toda la gente, especialmente la gente mayor, estaba bailando en la plaza. Pero esa pareja me llamó la atención, esa pareja allí, porque estaban bailando de forma muy diferente. ¡Venga! 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 ¡Venga!